Este mar descentró en funcionamiento una nueva línea férrea de mercancías internacional entre China y Europa. La ruta va desde Xi'an, en la provincia noroccidental china de Shanxi, a la capital letona Riga, por lo que recorre una distancia de cerca de 9.000 kilómetros. El primer tren transportó 1.000 toneladas de carga, entre las que había productos alimenticios y textiles. Hasta el momento, Xi'an abierto 11 líneas de transporte internacionales. Las autoridades locales afirman que esta expansión ayuda a impulsar el desarrollo del comercio y la logística. Nuestro tren está casi completo al 100 por 100. En el pasado solo transportábamos ropa y productos electrónicos. Ahora transportamos todo tipo de categorías. La apertura de las rutas refleja su alta calidad y mercantilización. China ha llevado a cabo mejoras significativas, tanto en el número como en la calidad de sus rutas férreas a Europa. El número de clientes de Debecargo ha crecido y la operación de las rutas es mejor. El tipo de productos que enviamos se ha diversificado desde los componentes automovilísticos a toda la cadena. Se puede decir que la nueva ruta ha construido un gran canal para la exportación de productos chinos a Europa y viceversa. Es segura, eficiente y conveniente.